Excelente, me parece muy bien todo lo que abone a la seguridad humana y que proteja al ciudadano, ya que es un deber, la autoridad es el principal deber, proteger al ciudadano. Ustedes también habían dado quejas, no, pero no, presidente, sobre el robo de maquinaria y atendados también a los... Vehículos y vehículos, esperemos que ya también se dé una solución pronta y que ya no, que ya el ciudadano no viva en su sobra. ¿Cuál sería la petición a estos nuevos policías en alguna zona en específico, alguna labor en específico? Que nos cuiden a todos y que nos protejan y bueno, si hay problemas que no entendemos, pues que vuelvan a paz. Es lo que queremos. ¿Cuál ha sido el modo de operaciones de los que les han robado a ustedes? ¿Cómo los atacan? Ya no, en la noche es en la madrugada y llegan cuando yo creo que es el momento donde ya no hay tanta presencia de la autoridad, es el momento más frágil. ¿Cuántos robos han realizado, presidente, y de qué tipo? Fueron 12 en un año, un promedio de uno por mes. ¿El año pasado? Así es, hasta las últimas fechas. Ya no hemos tenido en estos últimos meses ningún reporte, ya como que eran los socios de la cámara.